hola mis amigos hoy les traigo un nuevo vídeo de mi 250 z 2020 de las modificaciones que le voy haciendo va como un 35 por ciento de las modificaciones que tengo en mente de hacerle así que suscríbase al canal es totalmente gratis activen la campanita de notificaciones así cuando estaré subiendo un vídeo les llegará la notificación en este vídeo estaremos forrando el cubierto de la parte de arriba que lleva el tanque de gasolina que es color verde se lo voy a forrar de negro mate así que sin hablar más comenzaremos con el vídeo y 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 tal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.